Dímelo mi gente, el game número 4 de esta serie contra los Piratas de Quebradilla en el Coliseo Guillermo Angulo donde hacemos llorar a Whiteside. ¿Cómo que who the fuck is the Calentón? Papi, tú vas a ver ahora. Viene Carola que la C se respeta, George Conde, Mike Scott, Wayne Seldon Jr., Jomar Cruz y Tremont Wilder. El 5 inicial. Desde el minuto uno, para que lo sienta. Ayer el piso estaba mojado porque Whiteside estaba llorando, pero hoy no queremos llorar, hoy el piso está seco. Hoy sí que Apache, Whiteside, Brandon Knight y todo el mundo iba a sentir el calentón. Y ahí Jomar la zumbó desde bien lejos y le bajardeo. Ya Whiteside estaba llorando, cuidado que después te quejas que el piso está mojado. Y así se acabó la primera mitad y en la segunda mitad sí que Tremont Wilder y Scott sacaron el verdadero torque. Y se sintió el calentón en la cancha. Mira Faber, ¿y qué tú haces riéndote de eso? ¿Tú no eras de Carolina? ¿Quién es el que manda aquí? ¡Toma! He hecho otro ángulo para que se vea más lindo. Ahora sí Faber, ahora sí. Qué lindo oye. Guay, soy cantotillo. Y dale que se siente el calentón. Así comenzaba el último quarter. Jaja, gol técnica ante Bobo. Mira Whiteside, tú no puedes con la presión de Carolina ni en la NBA te metían esta presión. Y con este triple se acabó el juego. Y con esto quedó Zerden lo mató. Viene Carola que acabamos de poner la serie 3 a 1. Mañana miércoles se puede acabar esto cuando visitemos a los Piratas de Quebradilla en el Coliseo Raymond Dalmau. So, mañana todo el mundo va a quebradilla porque mañana podemos acabar esto. Chau. 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 Chau.